Nacional España, visita para fortalecer lazos de comunión. El arzobispo de Granada, España, está realizando una visita a la diócesis de Granada, Nicaragua, para desarrollar proyectos de hermanamiento entre ambas diócesis y fortalecer lazos de comunión, ha explicado Paqui Payarés, directora de medios de comunicación social del arzobispado de Granada, España. En su periplo por tierras nicaragüenses, el prelado español Monseñor Javier Martínez ha visitado el Seminario Mayor Diocesano San Pedro Apóstol en el municipio de Diría, o la comunidad de Malacatoya, donde el andaluza María Luisa Carrillo Chamorro desarrolló una importante labor de evangelización y ayuda a sus comunidades más pobres. Chamorro, virgen consagrada que fue directora de Cáritas Diocesana de Almería y de Cáritas Regional de Andalucía, falleció el pasado mes de febrero. Monseñor Martínez también pudo celebrar misa este domingo 18 de agosto en la Catedral de la Diócesis Nicaragüense de Granada, junto a su obispo titular, Monseñor Jorge Solórzano. Allí tuvo ocasión de saludar con afecto a los pieles conbrigados y compartir con ellos el motivo de su visita y su alegría de ser un pueblo de hermanos, miembros de un mismo cuerpo en Cristo, así como el don de la fe, celebrándola juntos en la Eucaristía, ha destacado Payarés. Monseñor Martínez. Monseñor Martínez. Gracias.